Vamos a hacer las tiradas de suscriptores Y el primero en tirar va a ser Starnay A ver, Starnay, si me estás escuchando Hola Starnay Si me estás escuchando, necesito Que me compartas pantalla Y que me cuentes cositas Vale Hola Hola, hola ¿Qué tal? Espera, bien Primero decir que estoy muy pobre, ¿vale? Solo vengo a tirar por si hay un poco de suerte Vale, me parece bien ¿Se ve? Sí, te vemos Espera, a ver, que lo cambio yo Oh, espérate, me equivoqué de pantalla Ahora Vale, antes de todo voy a matar a Diluc porque no me gusta nada Es el que menos me gusta del permanente Vale Me parece correcto No, no te voy a prohibir yo eso Si es tu ritual Bueno, yo iba a tirar por Jutao Pero es que vino al Hacen y me envuelvo demasiado Ostras Y perdiste casi todas las protas, entiendo Sí, porque encima perdí el 50 Pero al final me salió aquí Ostras Aquí está Con una espada del tiempo Bueno Me voy a un... Me voy aquí Siempre se puede tener suerte, ¿no? O sea Sí, sí, venga La esperanza es lo último que se pierde Claro Me voy a tirar Me voy a tirar con la ciega esta Hombre, con todo el precio no sé yo si la ciega esta te va a dar suerte Tiro con Sayu porque yo empecé en el primer banner Y me salió Sayu y una espada del tiempo Así que también lleva la espada del tiempo Así que empiezo Venga, va 30, ¿eh? ¿Tienes? Yo creo que hay posibilidades ¿No? Pero es cosas que hemos visto Algunas veces he tenido suerte Pero ya hace... Bueno, con Scalamus tuve suerte Y odio a Scalamus No me gusta nada Le he puesto a Mariano Pero... Solo que ya una Fabruzán Y perdí el 50 Luego lo gané antes de que me saliera una Fabruzán Bueno, yo... ¿Empiezo? Sí Espera, que se me ha quitado la pantalla, creo Uy Ah, no, ya está Se vio, se vio Vale Pensaba que se me había quitado la pantalla Los cuatro estrellas Tengo sin que dices seis Y... Bueno, esta la tenía hace tres Tampoco es que la usé mucho Ay, mucho Bueno, yo creo que te va a dar suerte, ¿eh? O sea, te quería parar la música Y se me ha puesto delante de tu cámara Perdón, ya está Ya está Sigue, vamos allá Tira 22, ¿no? No, 21 Sí Yo creo que podemos Venga, gente, denle suerte, ¿eh? No os veo enviando cigars suertes, ¿eh? Esto, muy mal Bueno, una tirada más Una tirada Bueno, eso está bien, ¿no? Siempre es ward Otra tirada Porque esta ya la tengo c6 Tres, cuatro estrellas Joder Bueno A ver, mala tirada no es, ¿eh? No, no, no Muy buena esta tirada Venga, la última multi Venga, va, jutao, vente A ver si tengo un sur Bueno Te queda un tiro, ¿eh? Te queda un tiro No hay que perder la esperanza Sí, sí, sí A ver, ¿qué sale? Otra vino Marley está caminando Para darte suerte Está haciendo ahí el ASMR patitas Para darte suerte O pensaba que era una puta O no sé Esa es la vida Aunque ¡Ay! ¡Ay! Ese se ha quedado como pillado Y ha brillado por un momento Digo, no jodas Bueno, esta es la c6 Venga, me quedan tres aquí Venga, va Venga, jutao No seas exquisitamente No Bueno Venga Venga, va, jutao Gente, no estáis mandando suerte La última, venga A ver, voy a hablar con esta señora Sí Pídele perdón Porque no No te he dado mucha suerte, ¿eh? Bueno, adiós señora Porque si no Luego me empieza A poner un montón de texto Y no se calla Le he vuelto a hablar sin querer No pasa nada Y ya Perdón por dos Dorado seguramente Pues ahora Ahora le mato Pues ahora le trajeas sin dorado Te había perdonado ¿Ves? Ah Te había perdonado Muy mal Muy mal No pasa nada Te queda mucho evento Te queda muchas cosas Yo creo que puedes Es que me ha salido por aquí Mira, casi completo el Anning One Yo es que me toca tantas veces ya Y le tengo hasta manía Pues c6 Hola Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí ¿Qué vas a tirar? A por Jutaito, ¿no? Voy a tirar A por el Joma Y si se puede Por Jutao también Uy ¿Pero ya la tienes? La tengo, la tengo Ah, vale Digo Raro primero el arma Sin el personaje, ¿no? La tengo, la tengo Y tengo también a la Yelan Entonces A ver Vengo un poco humilde No sé si se está viendo ahora En el stream Pero De momento Es que tienes compartido Mi streaming Y pues no No lo he compartido todavía Soy yo Hola Mira mamá Sago en la tele Hola No me deja compartir El El Genshin No sé por qué Ostras Pues la acabo de liar Pues la acabo de liar Eh, Víctor Porque yo pensaba Que todos teníamos A la misma hora Y la acabo de liar Con mi gente de la TAM ¿Qué te parece? Desastre de streamer Ya me he dado cuenta No puedo compartir el Genshin Porque estás compartiendo pantalla Creo que tienes que cancelar esto Y volver a hacerlo Gente, lo he liado mucho A ver ¿Te ha dejado? A ver Oye, comparte un poco ¿No? ¿Qué es esto? A ver Llevo ahorrando Desde Kazuha Le tiré He ido tirando poco a poco Pues por constelaciones De personajes De cuatro estrellas Que quería Y alguna cosa así Saqué a Nahida Ganando el 50-50 Y ahora tengo el Pity De personajes En 60 Pero al arma Nunca Al banner de armas Nunca he tirado ¿Nunca has tirado? Nunca he tirado Vamos, aquí tengo El equipo premium Esto Y Quiero a la Joma Quiero a la Joma Ya es lo que me falta Para tener a la Juta Terminadísima Vale Pues Pues gente Mandarle muchas gigas suertes Que le toque pronto la Joma Y que se pueda sacar Una constelación de Jutao ¿No? ¿Qué harás si te lo sacas pronto? ¿Ahorrarás? ¿O O seguirás tirando? Si lo saco pronto Tiro por la C1 de Jutao Y Por la C1 de Yelan Madre mía ¿Quién tuviera esos 382 deseos? Bueno Tengo en cristales Otros Ciento y pico Si me caliento mucho O sea que Yo creo que me saldrá Espero que todo ¿Free to play? Si free to play Pero como gestión A ver A ver Aquí yo no entiendo Yo soy vallenote Cachalote Y me gestiono Deseo como lo jefe ¿Cómo lo hacéis? Estas gestiones Aquí tenéis que hacer una clase de marketing Porque No tirando a todo No tirando a todo Yo sé lo que Lo que le va Lo que va a mejorar mi cuenta Y entonces Pues Escaramuch No le tiro Alhacen No le tiro Tignari No le tiré Vale gente Hay que banear a este señor ¿Vale? Porque acabo de decir Que no ha tirado por el tetoncio ¿Cómo no puedes tirar por el tetoncio? Pero bueno A que le guste Que tire por él Que me parece estupendo Pero A mi La que me va a mejorar la cuenta Es esta señora Con su arma Bueno bueno Veo ideas claras Te convencerá Te convenceré Que tires por el tetón Ya verás Bueno a lo mejor Cuando salga el rerun Oye pues si no has leído nada interesante Yo le tiro Venga va Trato hecho eh Vale Si no has leído nada Gente estáis testigos El señor de los 382 deseos Como en el próximo banner de Ahazen No haya nada mejor Tira por el tetón Tiro por él Además tiro el asegurado Me reservo 180 deseos Y le tiro Pero bueno Ya digo Se me ha quitado ¡Ay Torex precioso! Espérate Tengo un momento las tiradas ¡Ay Torex precioso!